Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel Pues mirad, hoy os traigo una comprita, os cuento que hice a Estados Unidos que lo hice a la tienda de scrapbook.com porque estaba buscando la colección de Magic Hall de Square Market y aquí estaba completamente agotada en España miré por todas las tiendas y no la tenían y entonces dije, ah, pues lo compré en dólares con lo cual me salió un poquito más económico y me llegó al cabo, pues a finales de enero una cosa así, está aquí, ¿veis? aquí y voy a pasar a enseñarosla y os sigo contando, vamos para la mesa, ¿vale? pues mirad, os sigo contando yo pedí la colección, bueno, de la colección de Magic Hall de Market Square pues pedí, mirad, pedí esto que son 40 efímeras, ¿veis? aquí y aquí vienen repartidos en dos sobrecitos traen también de acetato, ¿veis? y vienen todo esto vienen marcos y vienen todo esto luego si os hago un barrido y os lo he... bueno, ya la tenéis más que vista, la verdad pero es muy chula, es muy bonita, ¿eh? pedí los Puffy que me encantaron mirad que monos son muy chiquititos pero son muy, muy bonitos vienen varios caballos una escarapela, una hoca, un cerdo en fin, de lo que trata la colección pedí el libro de pegatina que también está a ver, que lo pongo por aquí también está súper genial mirad que bonito traen un montón pero un montón traen hasta... mirad, a ver ¿veis? sentimientos ¿veis? esto es lo que quería decir sentimientos estos son de los transparentes, ¿vale? que se pegan y solamente se ven estos son transparentes esto con los pajaritos que me encantan las cámaras de fotos las casitas que son una pasada igual son transparentes lo pega y solamente se ve lo que es la pegatina coloreada esta de flores esta muy típica de ella y esta y esto ¿veis? que trae ahí palabritas palabritas Wonderful Be Magic Follow Your Heart ¿veis? ¿veis? aquí otras pues este librito también ¿qué más? me pedí estas pegatinas que traen dice que traen 129 stickers por aquí y por aquí ¿veis? que me parece súper bonita la yegua aquí con las florecitas me encantan las casitas las tiendas es súper bonita la flor pedí los chipboards que vienen en cartón ¿veis? que son muy bonitos también ellos me mandaron bueno me mandaron propaganda de la tienda aquí veis todo esto me lo mandaron ellos que es propaganda suya de la tienda y yo pensé que había pedido los papeles de la colección y lo que había pedido había sido un papel este yo no tiene sentido pero bueno y yo es que no me he pedido la colección ahora he esperado otros dos meses y medio a que me llegue la colección madre de mi vida así que esto fue lo que me mandaron y me regalaron esto que es una cartulina de 30x30 de color craft es más gordo que una cartulina parece un cartoncillo ¿vale? pues todo esto lo pedí en esta tienda de Estados Unidos me costó más baratito porque ya os digo que pagué en dólares pero mi gozo en un pozo porque la colección pues nada pues no venía y yo me pensé que había pedido la colección y resulta que lo que había pedido fue un papel entonces en las rebajas ya de aquí de las tiendas de aquí encontré que Kimidori sí que tenía esa colección y me puse e hice un pedido el pedido lo enviaron el día 22 de enero y hoy a día 21 de febrero he ido a recoger el paquete con eso lo cuento bueno Kimidori ay 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 que me cargo mis plantas ahora me voy a mandar el paquete y os voy a enseñar que me mandaron esta tarjetita disfruta cada momento con la niña bailando bajo las hojas de otoño y me mandaron me han mandado una madrita que aquí está veis que pone vamos a abrirla que dice que no la he abierto así momento porque se transparenta veis momento esta madrita y me gusta muchas gracias y esto es lo que me han dado de detalle Kimidori bueno sigo me pedí porque de de Marker Squares me pedí esto guasi que realmente no es un guasi así largo sino que tú vas despegando cada pegatina veis las casitas me encantan la abejita bueno son preciosas la verdad trae 219 stickers y esto fue lo que me enviaron y por fin me mandaron ya tengo por fin la colección yo la enseño vale trae 48 papeles yo he pedido no sé si hay pero yo he pedido la de 12x12 y yo no me cumplí como la vida la de 12x12 y os la enseño mira me encanta la verdad es que es muy bonita estas flores golondrinas también se utilizan las tarjetas y tag también y los stickers esta es preciosa esta hoja a mí me encanta esta tipo de oficina esta me gusta un montón me la veo súper fina esta en blanco y negro más normal esta con tomate muy magi esta pero hay otra todavía mira esta con ¿cómo se llama esto? con valla caballo granja sí esta como de margarita esta haciendo triángulos mira que bonita es muy bonita esta esta hoja es preciosa no sé si se va a apreciar bien en la cámara veis con fresa bueno es muy bonita esta blanca con corazones negros muy chula esta también muy magi muy bonita esta esta como con con tampones o sellos de lacres esta muy bien muy bonita pero parece la bandera de la bandera de la placa no sé esta me encanta con las casitas las tiendas bueno esta un básico de chevroni esta de fresas que me parece preciosa esta que tipo oficina también no sé esta muy bonita también de margarita rosa esta de cuadrito mira que mona muy bonita esta también llevan etiqueta muy bonita muy chula esta también en otro tono esta muy magi mira que bonita esta en rosa y hace así como unos redondeles esta es la misma que hemos visto antes pero en otro tono de fondo esto que parece un encaje esta no me hace mucha gracia esta en azul esta con mapa y planos de ciudad ves supongo porque aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí no es bueno un trozo esta muy bonita esta también muy bonita esta esta con escritura parece la página de un libro mira este con los celos de los caballos y la hoca que la hemos visto antes en el S esta que es lo mismo como de factura o algo así esta parece naranja o me lo cotone muy bonita esta con cámaras de fotos se pueden recortar esta con verdura y fruta es un rábano zanahoria una col un aguacate una manzana cereza bueno esta con globo aerostático muy bonita también esta de lunarito esta con flores negras mira que bonita esta esta con la escarapela con los premios de los concursos de la carrera de caballo esta también de lunarito sobre fondo verde y se termina el stand me parece super super bonito y lo cogí ya te digo por los pelos compré tres sobretextos para guardar colecciones compré tres esto no llevan folles son tal cual pero compré tres porque estaban también de rebaja estaban económicos y después le compré a Rocío la colección de Prima y esto por ejemplo pues yo no lo tenía que es viene con foil plateado y es de Prima ¿vale? y es la de la de Navidad mirad que bonito es papel vegetal compré estos daiku esto es fímera traen 33 son todo esto aquí vienen muy muy chiquititos compré esto que son los de cartón los chipboard ¿veis? que bonito y por detrás así chipboard 37 compré esto compré estos otros mirad que viene esto doblado pero no ha pillado nada ¿veis? 28 traes que son todo esto compré los Puffy que son muy bonitos los papá noeles son muy bonitos y esta niña también esta y esta y aquí tiene pues sentimientos son muy bonitos el Bambi ¿veis? y como vi que lo tenía y ya cuando yo los compré ya no quedaban en rocío pues ¿veis? y compré la colección de 30x30 con 24 diseños y 3 hojas de cada diseño ya lleva lo iba a decir se me iba a olvidar foil plateado ¿vale? y os la enseño para que la veáis es a doble cara ¿veis? la pongo así porque si no no me da la cámara porque los papeles de 30x30 ¿veis? aquí están los cristales de nieve y traen 3 de cara bueno una dos y tres aquí el árbol de navidad las estrellitas van con foil ¿veis? y por detrás así son muy bonitas la verdad que sí mira este que también lleva foil plateado no sé si se estará viendo bien a ver lleva foil plateado ¿veis? por aquí por ejemplo y por detrás es así por detrás no lleva foil ¿veis? y trae también 3 es muy bonita esta otra que mira lleva también foil plateado ¿veis? es súper bonita y por detrás va así es muy bonita trae también 3 después está esta con papá noel y un ángel y por detrás es preciosa mira qué bonita así en tono muy muy rosa muy bonito y este del bambi cargado de regalo y por detrás en azul y blanco con cristal de nieve y esta otra que también trae foil plateado en la estrellita trae aquí a papá noel a ver a ver si como lo pongo para que lo vea ¿veis? trae a papá noel y las estrellitas son plateadas y por detrás traen el el cascanoece caramelo, campana ¿veis? igualmente traen 3 y por último las tarjetas que son esta que trae también alguna otra no ¿eh? el foil plateado y esta por detrás mira cómo son ¿veis? igual trae 3 hojas y nada más con esto terminamos pues la colección de prima de navidad y la colección que ya la he completado con los papeles de square marque de square perdón esta de Maggi Home ¿veis? que ya cogí esto también bueno pues nada más espero que os haya gustado y si así y me queréis dar un like muchísimas gracias muchísimas gracias a la nueva suscriptora gracias a las que siempre estáis ahí apoyándome y nos vemos si queréis pues en un próximo vídeo saludos y cuidaros ¡chao! vamos a hacer descans estoy haciendo descans no vean desméjame solo en YouTube no vean no vean no vean desméjame busquen susurros y suscríbete si les tomamos a la derecha así no hay un canal más apasiona y tan así sin ser sin ser en YouTube deja WhatsApp y la rutina suscríbete y la rutina a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha un rato aquí que la mitad y vamos a ver ¡Gracias!